Pessoal, estamos aquí con Carlo Ancelotti después de esta victoria del Real Madrid. Mister, un gran partido, clasificación a octavos de derecha. Digo y Vinicius han sido espectaculares en la transición, han combinado muy bien juntos, han marcado. Entonces estamos muy felices por ellos. Usted pedía paciencia para los goles de los dos brasileños. Hoy han llegado goles y asistencias de los dos. ¿Hay que dar todavía más tiempo a ellos? ¿O crees que si no marcan en el próximo van a volver todas las críticas otra vez? Sí, van a volver las críticas, no para nosotros. Creo que ahora es solo un problema de tiempo. Cuando jugadores de esta calidad, como Vinicius y Rodrigo, no marcan, es solo un problema de tiempo. Volverán a marcar porque la calidad que tienen es extraordinaria. Y a veces puede pasar que un delantero no siempre la puede meter dentro. Rodrigo, después de marcar el gol, fue hacia usted y le ha agradecido. Luego nos ha contado aquí que es muy agradecido por la confianza que le das. Es un jugador especial que ha tenido que moverse mucho desde que llegó al Madrid de posición y todo. Son muchos cambios para él hasta llegar ahora que tiene que también entrar más en el campo, no tanto en la banda. Yo creo que, como he dicho, Vinicius como Rodrigo, meterle en una banda significa sacrificarle un poco. Ellos son delanteros completos, que lo pueden hacer muy bien, que lo van a hacer muy bien. Para mí, Rodrigo no es especial. Todos los jugadores del Madrid son especiales para mí. ¿Se entiende quién dice que el Madrid no tiene un estilo, que el Madrid gana porque nadie va a acordar, porque no tiene un estilo de juego? ¿Se entiende esas palabras que vienen desde afuera para un equipo que ha ganado todos sus partidos en la Champions y que solo ha perdido un partido esta temporada? ¿Se entiende? ¿Se entiende? No se entiende, pero qué hacer. Lo importante es que el aficionado del Madrid sea contento y el aficionado del Madrid creo que está muy contento de su equipo. Hay una expectativa de ver a Vinicius, Rodrigo y Hendrik ahora en la selección brasileña. Hendrik ha sido llamado, los otros ya están yendo. ¿Es como un poco del futuro que podemos ver en el Madrid? Ojalá, creo que. Vinicius y Rodrigo tienen más experiencia que Hendrik, pero Hendrik también tiene mucho talento. Muchas gracias, mister. Hasta la próxima.